Con el Grupo Operativo de Infraestructura, la Administración Distrital rehabilitará tres corredores principales en la jornada por la movilidad sostenible con la estrategia Obras de Corazón. El jueves 22 de septiembre, Día Internacional sin Carro, la Secretaría de Infraestructura estará interviniendo vías tan importantes como la Avenida Guadalupe entre Primera y Quinta, la Carrera 70 entre Autopista y Paso Ancho y la Vía Portada al Mar. Alcantarillado, tráfico vehicular y deterioro de la capa asfáltica, criterios de selección para renovar los corredores viales. Estas vías son de gran impacto y de gran importancia para la ciudadanía y aprovechando que el Día Internacional sin Carro se da o se baja el tránsito de vehículos, estaremos interviniendo estas vías. Las vías locales y principales se renovarán con el programa Obras de Corazón de la Alcaldía de Cali, que impactará 73 barrios del Distrito Especial de Santiago de Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!